Un hombre común. Un hombre común. Un periódico. Por favor. Y estos vegetales rancios. Tiene que irse. Un periódico, por favor. Por favor, general. Apresúrese. Tome. Por favor. Váyase. Y el periódico. Por favor. También estos horribles vegetales. Tiene que irse. Además, el periódico. Por favor, general. Váyase. Aquí tiene. Por favor, váyase. El dueño es mi amigo. ¿Será solo usted? ¿Un apartamento? Sí. ¿Solo para mí? Por seis meses. Es bastante. Gracias a Dios. A él le gustaría conocerlo. Dame la llave. El dueño de la propiedad. Es un amigo. ¿Es para mí? Sí. ¿Para mí solo? Seis meses. Eso ya es algo. Gracias a Dios. Está feliz de verlo. Dame la llave. Vamos a traerle algunos suministros. ¿Suministros? Claro, suministros generales. ¿Y quién estará a cargo de esas compras? No es necesario que usted sepa... Claro que no. No sabes comprar, Milo. Diles que dejen el dinero en la puerta. Diles. Le proveeremos suministros. ¿Suministros? Pues ya sabe lo esencial. ¿Y quién me hará esas compras? No necesita saberlo. Aquí lamento. Eres un pésimo comprador. Diles que dejen el dinero en la puerta. Trabajarás para mí ahora. Te necesito a tiempo completo, como ves. Necesito una criada. Trabajas para mí ahora. Te necesito todo el tiempo. Trabajarás para mí. Si tardas tres minutos por ventana con ese salario, estarás aquí todo el... Lo siento. No suelen cronometrarme. Por 500 denarios la hora. Deberían hacerlo. Le quitaste todo a esa pobre mujer. No es cierto. Solo espero que en los próximos tres minutos no solo limpies bien las ventanas. No suelen tomarme el tiempo. Por 500 denarios la hora. Es mejor tomarlo. Le quitaste a esa mujer su dinero, ¿cierto? Están aquí mismo. Hugo, dos calles atrás. Un auto sin matrícula. Un mini negro a las dos en punto. Deben preguntarse... ¿Cómo se las ingenió tan rápido? Aquí están, ¿sabes? Hugo, dos calles atrás. No tiene matrícula. Un mini negro a las dos en punto. Mueren de curiosidad. ¿Cómo la consiguió tan rápido? Por favor, para mi hijo. Por favor, para mi hijo. Los oficiales del gobierno continúan asegurando a la comunidad que se hace todo lo posible para encontrar y capturar al fugitivo líder militar e insisten en que está bien oculto. ¡Hola! ¡Hola! El gobierno y sus oficiales siguen asegurando a la comunidad internacional que hacen todo lo posible para poder localizar al líder militar fugitivo e insisten en que está bien oculto. ¡Hola! 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 Yo no sé cómo jugar. ¡Intento! ¡No puedo! ¡Lucha, maldita sea! ¡No vales la pena! ¡No sirves para nada! ¡Vete! ¡Si no vas a luchar, vete! No sé jugarlo. No puedo. ¡Trata! ¡No sé! ¡Pelea, diagos! ¡Inservible! ¡Inservible del todo! ¡Vete! ¡Si no vas a pelear, vete! ¿Para qué un auto? Es hora de un viaje. Eso es exactamente lo que no quieren que haga ahora. Precisamente. Su corazón no aguantaría otro episodio como el de anoche. Con más razón. El nudo se está apretando, como bien dijiste. Muy bien. No hay tiempo que perder. ¿Para qué quiere un auto? Es tiempo de un viaje. Sí, eso es lo que ellos no quieren que haga usted ahora. Precisamente. Su corazón no resistirá otro ataque como el de anoche. Con más razón. El cerco se cierra. Eso me dijiste. Bueno, entonces, no perdamos tiempo. Bueno, entonces, no perdamos tiempo.